Elementos de seguridad pública del estado llevaron a cabo un operativo al interior de un motel en la colonia del Maestro. Al lugar, ubicado sobre la avenida Rangel Frías y Plinio de Ordóñez, arribaron varias unidades, las cuales se instalaron a los alrededores para resguardar la zona. En el lugar, se supo que los uniformados revisaron varias de las habitaciones. Dentro del inmueble se logró la detención de Daniel Vega Reyes, de 27 años, Iván Gualberto Isaías, de 29, e Iván Alejandro Velázquez, de 18, originarios del Estado de México, Monterrey y Nuevo Laredo, Tamaulipas, respectivamente. A ellos se les encontraron tres teléfonos celulares, dos aparatos de radiocomunicación, un vehículo con reporte de robo, más de 33 mil pesos en moneda nacional y diversas dosis de droga. Azteca Noticias.